Las autoridades evalúan los daños causados por las lluvias e inundaciones en la región Lambayeque, que ya tenía un problema muy serio con el saneamiento, pero bueno, ahora con todo y lo que ha pasado, están previendo el cambio de redes de agua y alcantarillado en Chiclayo y José Leonardo Ortiz. ¡Qué bueno! El gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, dio a conocer que se necesitarán más de 5 mil millones de soles para la reconstrucción de las zonas afectadas por las fuertes precipitaciones. Esperemos que el objetivo pueda asignar los recursos, primeramente para asignar los servicios en el tema agrario, educación, salud, transporte y vivienda, que es la parte prioritaria. Acuña detalló que de acuerdo a la evaluación preliminar, se necesitan 3 mil millones para el cambio de redes de agua, alcantarillado y saneamiento en la provincia de Chiclayo y en el distrito de José Leonardo Ortiz. En el tema de drenaje pluvial en ambas localidades, se estima una inversión de mil millones más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!